¡Julieta! ¡Oh, Julieta! ¡La luz de mi vida se asoma por su balcón! ¡Romeo! ¡Eres la criatura más perfecta de la creación! ¡Julieta, dichoso soy de que tus ojos me miren! ¡Y que también tu sonrisa me ilumine! ¡Cállese! ¡Son las 10 de la noche! ¡Una disculpa, vecina! ¡No demoraré! ¡Julieta, tus manos son como dos plumas ligeras que acarician mi alma! ¡Ay, ya cállate, cabrón! ¡Mañana me tengo que levantar temprano! ¡Baja la voz, Romeo! ¡Julieta, nuestro amor está prohibido por el destino! ¡Ahora, lanzadme una prima mejor! ¡Julieta! ¡Oh, Julieta! ¡Déjala dormir, huevón! ¡Estoy declarando mi amor a mi amada! ¡Que acaso es un delito! ¡Es un delito amar en estos tiempos! ¡Ya se lo dijiste! ¡Lárgate! ¡Ojalá fuera tan fácil! ¡Nuestro amor está prohibido por su estricto padre! ¡Pues díceselo mañana! ¡Ahorita déjanos dormir! ¡Me vas a despertar a la bendición! ¡Julieta, buenas noches! ¡Que la luz de las estrellas arrulle tu sueño! ¡Estás loco, Romeo! ¡Tienes idea de qué horas son, cabrón! ¡Hay gente que sí trabaja! ¡Estoy desnudando mi alma frente a mi amada! ¡Ya vete a dormir, cabrón! ¡Vecinos! ¡Vecinos de Julieta! ¡Me permitirían despedirme de mi amada! ¡Pero rapidito! ¡Puta madre! ¡Julieta! ¡Julieta! ¡Yo sé que todo mundo está en contra de nuestro amor! ¡Pero que sepas que mi corazón está engarzado al tuyo! ¡Ahora sí vas a ver, cabrón! ¡Voy a soltar a los perros, eh! ¡No! ¡No! ¡Julieta! ¡Ahora sí me tengo que ir! ¡Pero te amo! ¡Te amo, amor mío! ¡Sí! ¡Yo también te amo, Romeo! ¡Perdón, familia! ¡Este cabrón no entiende! ¡La próxima vez yo misma le disparo, primo! ¡Julieta! ¡Soy yo de nueva cuenta! ¡Te traigo unos poemas! ¡Carajo, mi hermano! ¿No te explicaron hace rato que no hagas escándalo? ¡Yo me encargo! ¡Ya, vecino, ya! ¡Yo me encargo! ¿Mercucho? ¿Eres tú? Sí. Sí soy yo. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que hago aquí? Me ando cogiendo a Julieta. Pero si su papá es bien estricto, a su papá le vale pito. Se pone pedo con dos tequilitas y se queda a dormir. ¡Le vale madre! Le traía unos poemas a Julieta. Ah, sí, sí. Sí, sí, me comentó de tus poemas. Mira, a Julieta no le late esa onda. No es muy de poesía y de todo. Ella nada más quiere coger. Ah. Sí, mira, inténtate otra cosa. ¿Por qué no eres más arriesgado? Búscate una morra nueva. Ya ves que te pasó lo mismo con Rosalina. Sí. Muchas gracias, amigo. Eres grande. Sí, tú también, ¿eh?